Muy buenos días, aquí en Información Deportiva. Anoche, el Atlético Nacional, por la Copa Colombia en la semifinal, y con la asistencia de más de 40.000 espectadores, venció dos goles por cero al equipo deportivo independiente Medellín. Los goles del equipo verde de Antioquia fueron marcados por Andrés Sarmiento y el señor Pablo Cepirini a través del tiro penal. Aquí está el técnico verdolaga, el mexicano Efraín Juárez, hablando de esta victoria. Muy buen partido de fútbol en general. Si ves la tele y viste el partido de fútbol, me parece que todo el mundo se fue contento porque fue un partido de verdad de fútbol, con el árbitro que dejaba jugar. Nunca hablo del árbitro, pero hoy quiero felicitarlo también. De verdad, mis respetos en todo sentido, en todo sentido para los dos. Controlo perfecto en un partido, un partido importante, un partido clásico complicado. Y la realidad es que hoy, bueno, damos un pasito, pero sabemos que faltan 90 minutos. Se jugó el primer tiempo hoy y el segundo tiempo se jugará en 20 días, me parece. Entonces, bueno, en ese aspecto, tranquilo, recuperar, que tenemos, vamos paso a paso, muy paso a paso. Y la realidad es que, lo dije, lo saben ellos, por el momento vamos por buen camino, pero no se ha ganado absolutamente nada, paso a pasito. Ayer el colombiano Juan Fernando Quintero con su equipo Racing de Argentina en la Copa Sudamericana venció dos goles por uno al equipo Corinthians y los goles fue de Juan Fernando Quintero. Fue la figura del compromiso. Además, con estos dos goles del colombiano, se ha clasificado para jugar la final de la Copa Sudamericana. Es la primera vez que llega el equipo Racing a un evento tan importante como la final sudamericana. Va a enfrentar el 22 de noviembre a Cruzeiro. Aquí está la figura del partido, Juan Fernando Quintero, hablando del triunfo. Dos goles por uno frente al equipo Corinthians. A ver, son dos momentos únicos. Después de mucho tiempo estamos ayudando a que el equipo y el club ha sido una final de esta magnitud. Y creo que no hay palabras para explicarlo. Creo que fue un año muy difícil. Perdón, le quiero dedicar este triunfo primeramente a Dios, a mi familia. Sufrimos mucho, acá estamos, lamentablemente no pueden estar por una condición, pero saben que mi corazón, mi alma está con ustedes y creo que soy un privilegiado del fútbol al tener esos momentos en un club como este tan especial, donde Cinchada lo siente. Y bueno, yo simplemente lo tengo que agradecer. Recordemos que el equipo argentino lo dirige Gustavo Costas, quien salió campeón con el cuadro Independiente Santa Fe. Ahí también jugó Bedoya, jugó Viveros, colombianos triunfando en el fútbol argentino. Radio Radio Argentina le consultó al técnico de Colombia, José Pequemán, que si tiene oferta de Racing para dirigirlo el próximo año. Y esto respondió. No, no, tengo que decir que no me llamaron nada, no me llamaron. Es la verdad y siempre lo he dicho y no me llamaron. Y tampoco en estos momentos estoy pensando en eso, sino que también hay alguna selección ahí que estamos esperando, una determinación. Pero por eso no puedo decir otra cosa. Rafael Dudamel estalló después del empate uno por uno con el América de Cali en la Ciudad de los Parques ha manifestado, necesitamos árbitros de jerarquía. ¿Qué hacer? Esa es muy buena pregunta. Atlético Bucaramanga no solamente son los jugadores y el cuerpo técnico y los dirigentes. Ustedes también como medios. Alcen la voz, que el país les escucha. Alcen la voz, que el país les escucha, que cuando los árbitros vayan a ser designados para dirigir al campeón, al campeón, sean árbitros de jerarquía, honestos, sean árbitros que sean correctos. Porque lo que pasó el domingo con un árbitro Nobel y lo que pasó hoy con un árbitro de experiencia, que si no me equivoco viene de salir de una sanción, no sé de cuántos partidos, porque hacía rato no pitaba, entonces me deja a mí con preocupación. ¿Qué hacer? No, ¿qué hacemos? Alcen la voz, que el país les escucha, porque esto no puede pasar por debajo de la mesa. Que nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro, jugando a este nivel. Hoy por el torneo de la B, parte semiminal, a las 7.15 de la noche, jugará el Atlético de Guila frente a Real Cundinamarca en el estadio Guillermo Plaza Salsí de Neiva. Y por la Liga Colombiana, a las 5 de la tarde, jugará Jaguare frente al Deportivo Pereira. Y a las 8 de la noche, jugará Once Calda frente a Fortaleza. Pasaron los deportes con el inspector Vidales.